Hola, soy Fernando Conde, gerente para América Latina de PlusOptics. Hay una gran oportunidad en la población infantil, tanto en escuelas y colegios como en su consultorio, donde se necesita muy alta calidad y rapidez. Nosotros podemos apoyarlo tanto en programas validados como con la tecnología. Visítenos en Franja 2018. Visítenos en Franja 2018.